Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea